Los tripulantes de la empresa pesquera Camanchaca mantienen la huelga legal desde el martes 24 de mayo, luego del quiebre de negociaciones respecto del pliego presentado el 1 de abril. Mientras se reanudan las conversaciones, mantienen una olla común en la plaza frente a la gobernación marítima. Nosotros queremos ese piso, nosotros queremos ese piso del 9%, lo que equivale a un cierto 350 mil pesos, pero lamentablemente la empresa aduce que este 6,7% es única y exclusivamente a que las instalaciones de pesquera Camanchaca tienen que dejar el molo EPI en octubre de este año y para ello hay un costo bastante enorme que son los traslados de la planta procesadora de harina de pescado que se va a trasladar para el sector norte, pero lamentablemente el costo quiere que lo paguemos los trabajadores. La empresa se acogió a los buenos oficios y luego de 5 días de negociaciones, la mesa tripartita de empresas, trabajadores y dirección del trabajo se quebró el viernes pasado. El sueldo base, el bono de pesca, el bono de asistencia diario, el cierre de pliego y la vigencia de este contrato colectivo. Esto quiere decir que hoy en día la empresa nos está ofreciendo un 6,7%, lo cual nosotros rechazamos esa postura, debido a que ese 6,7% es muy bajo en relación al año 2012, nosotros estamos pidiendo un aumento entre un 9 y un 10%. Este jueves hubo un nuevo llamado a conversar y entre tanto no haya cambios en la oferta, los trabajadores se mantienen en huelga, algunos con dilatada experiencia en negociaciones. El sistema actual no es muy favorable al trabajador, trabajador, no somos bien escuchados, somos mal mirados por la parte empresarial. Nunca este rubro ha sido bien cotizado, a pesar que somos una parte importante para el sistema laboral, porque nosotros traemos la producción y usted ve que se exporta todo lo que es harina de pescado y se reduce a dólar, siendo que acá nosotros los pagan en pesos. Comparativamente con los vecinos, los tripulantes sostienen que ganan la mitad de lo que ganan los tripulantes del Perú, y mientras esperan resultados de las negociaciones, viven la olla común. Por hoy día un charquicán con arroz, y esto se complementa el charquicán con morrón, con zanahoria, con cebolla, lleva choclo, espinacas para rematarla, las papas y la carne de posta para hacerlo bien, para que queden jugositos, como corresponde. El bueno lo vamos a poner para evitar un poco de exceso de trabajo, pero siempre normalmente, como es un plato chileno, lleva un huevito ría frito sobre el charquicán. Estamos peleando por algo para nosotros, y es bueno, es bueno porque aquí todo se complementa y se trabaja en grupo. Y como siempre en los barcos, igual lo mismo, cocinar charquicán, poroto, todo normal, lo mismo, todo lo mismo. Si igual, pero en más cantidad, ahora nos tocó trabajar en grupo, en grupo, eso es lo bueno. Nos hemos conocido más, porque así el saludo es cordial, como siempre, pero así, hola amigo, ahí nomás, cortito, porque nos vamos a navegar, cada uno va a su barco. Los tripulantes en huelga son 140 personas, 121 con contrato indefinido y 19 contratados a plazo fijo. Y en su petitorio piden subir el sueldo base de 318.000 a 544.000 pesos. El bono de pesca de 440 a 510 pesos, que son parte de los puntos pendientes. ¡Gracias!